Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy vamos a tener algo que pensé mucho tiempo cómo presentárselos. Y espero hacerlo de la mejor forma porque es muy delicado lo que les voy a presentar. Ya lo vieron más o menos en el título, ya se lo imaginan. Son meses que me han llegado donde la gente pide distintos tipos de ayuda. Y yo no sé si ustedes se pregunten lo mismo que yo me pregunto. ¿Por qué chingados a mí? Porque me llegan unas cosas irreales, irreales. Les juro que parte de las lecciones que me ha dejado ser parte de este mundo de internet es como la gente, de repente, estamos perdidos o pedimos ayuda o tomamos caminos inadecuados. No está mal pedir ayuda, pero lo importante es saber qué tipo de ayuda necesitas y cómo la puedes lograr, cómo te puedes hacer de ella. Les juro que me llegan correos como si yo fuera abogado, psicólogo, una asociación civil, beneficencia pública, vengador anónimo. Hay gente para todo ese tipo de cosas. Y no me da, perdón, perdón, no me da la vida para estarlos como llevando a los diferentes... O sea, no soy a quien corresponda tampoco. Eso lo hace muy bien el señor Garralda desde hace mucho tiempo. El simple hecho de que se ponga la gente a escribir un mail para mí, me honra porque tal vez me escriben porque me sienten, o sea, sienten que como que tienen una confianza conmigo de alguna forma por el hecho de darle play a los videos, por este formato de anecdotario en el que vamos como platicando de forma más íntima. Pero sí hay cosas que dices, güey, o sea, ¿por qué estás invirtiendo el tiempo en escribirme a mí y no buscas otro tipo de cosas? Entonces sí, eso es lo que me ha dejado de lección. Muchas veces las personas no saben hacia dónde ir y toman los caminos adecuados o invierten su energía de forma inadecuada. Les voy a dar opiniones totalmente sinceras y totalmente personales que puedes o no compartir conmigo, pero que te las voy a expresar para que si algo te sirve, algo poquito, y vuelvo a lo mismo, si hay algo de sarcasmo o de humor involuntario al no creer las palabras que de repente voy a estar leyendo, es sin ninguna mala intención, sin ningún afán de fregar a nadie. Obviamente voy a guardar el anonimato de las personas que me han escrito. ¿Están listos, muchachos? ¡Sí! A ver, un cuate un día me escribe y me dice, mi historia es simple, advierte, por favor no me tengas lástima, es lo peor. Y empieza a enumerar una a una de las cosas que hay como en su vida. Dice, un tipo que tiene tal edad, la universidad determinada que valió para pura paleta, es una mamada, estoy perdiendo la vista a los 27 años, no mames, y me rompí la clavícula hace unos meses. Mi empresa me mandó a la calle después de invertir dos años de esfuerzo y horas gastadas para nada, a fin de cuenta. Mi familia depende de mí, ya que por el momento soy el único con estudios terminados. Actualmente tengo dos trabajos, y como todos los que se rompen la espalda, como el pipila. Tengo a mis jefes que ya están, pero ya están grandes, ya se rompieron el lomo, lo se siente por mí. No necesitas corroborar esta información, ya que actualmente me quedé sin cero amigos, y solo tengo familia. No vengo a ti a que me prestes una cámara o promociones mi canal de YouTube, nada más. Lo repito, solo te mando este corto mensaje, al escorpión o a Alex Montiel, a que me des una oportunidad de pedirte un financiamiento que sé que me puedas otorgar, con la veracidad y siendo consciente de que resulte en un sí o un no. Yo no tengo más quien recurrir, si tienes esa capacidad para ayudarme, y me das el privilegio de platicar conmigo, te hablaré. Tal vez ya alguien te pidió ayuda, ya estás harto de ello, y lo entiendo, soy consciente de ello. Hasta hace tiempo tenía la intención de pedir tu ayuda, pero como tal, a lo mejor nunca lees esto, simplemente no le importa, está bien, ¿no? Sí me importa y sí lo leo. Es chido poder escribirte, si tienes la oportunidad de leer este mensaje, significa que eres chido, cabrón. Y si no, no son chidos. Mi motivo principal es pedirte la oportunidad que me abras las puertas de tu familia. Por favor no pienses mal y no tengas lástima, eso no va conmigo. ¿Se dan cuenta? No quiere que le tengan lástima, y a mí que yo soy un desconocido, que yo no tengo nada que ver con él, me echa como todo el choro de cómo su vida es súper difícil y cómo todas las circunstancias sentadas en su contra, seguramente no la debe de estar pasando bien. Pero si necesita, por ejemplo, un financiamiento, pues para eso hay bancos. Y si invirtió dos años de su vida en un trabajo y al final del día no pasó nada, pues bienvenido al mundo laboral, ¿no? Eso te pasa a ti y a un chingo de gente. Todas partes nos ha pasado siempre. ¿Por qué no en lugar de ponerte a chambear, buscar unas cosas como una alternativa para hacerte de mejores ingresos o...? ¿Por qué yo...? O sea, imagínate, si las personas que te conocen, que platicas con ellas directamente, pueden tener una referencia de ti y sobre eso decidir, y les va a costar trabajo saber si van a confiar en ti o no, dependiendo de tu chamba, etcétera, etcétera. Imagínate a mí, yo a ciegas, sin conocerte, que me digas todo eso y presentándote de esa forma conmigo. Pues si te presentas conmigo o con alguien más de esa forma, pues las cosas creo que no van para bien, ¿no? No van en buen camino. Y son mails random. Por ejemplo, le puse en el mail para buscar la palabra ayuda. ¿Vale, va, muchachos? Ayúdame a superar mi duelo. Hola, Alex. Me atrevo a buscarte porque sé que a pesar de que tienes tu parte noble y de bondad, Alex, yo viví 31 años de mi vida en tal ciudad. Después me vine con mi hija y mi esposo a tal lugar. Llevo 12 años en este lugar. Desafortunadamente mi mamá se puso enferma. Duró con la enfermedad dos años, pero lamentablemente ella falleció. Tal fecha de este año no pude ir a México y no hay palabras y no hay consuelo para esta pérdida. Solo te pido palabras, consejos para pasar este duelo. Te admiro y te respeto. O sea, está fuerte, pero no está nada sano, no está nada padre que... O sea, ¿por qué yo, güey? O sea, aparte de que es una carga emocional bien fuerte tener que hablar con alguien. A mí me cuestan un chingo de trabajo los funerales, los de mis propios amigos o familia que he llegado a presenciar. Pero que le escribas a un desconocido en lugar de apoyarte con tu esposo, con un psicólogo, con parte de tu propia familia, apóyate con ellos para eso. O sea, esos son los que más te conocen y los que más te pueden entender. Lamentablemente el que se va cumplió su cometido en este mundo y los que nos quedamos, pues precisamente estamos en ese duelo. Entonces, pues está cañón, ¿no? Mi más sincero, pésame. Y que no se confunda, ¿no? O sea, muchas veces recibo correos, toda la vida he recibido correos de gente que quiere hacer prácticas profesionales o que quiere trabajar en esto que son los medios de comunicación a través de este medio independiente. Como los muchachos que están aquí presentes, yo creo que todos, menos el dinosaurio de allá atrás. Que sí, pues a prueba de que leemos todos los correos, pues aquí literalmente todos los que están aquí han llegado así. Y hay veces que para nadie es un secreto también las cosas que a veces apoyamos a través del rollo altruista, ¿no? Que es donar un poco de tu tiempo, inclusive también monetariamente, a instituciones, a personas, etcétera, etcétera. Cuando ya te metes en otras cosas como más personales, yo no sé, o sea, eso es interesante. Cuando nos han pedido instituciones que los apoyemos, por ejemplo, mi esposa, que es la que saben ustedes, o si no se enteran, que es la que ve como todo este tipo de proyectos, investiga primero quiénes son las personas que están del otro lado para saber qué tipo de empresas son, o qué tipo de sociedad altruista son, si vale la pena o no, si son formales o no, etcétera. Pero cuando lo hacen de forma mucho más personal, o sea, ahí sí es bien difícil, porque yo no sé quién está del otro lado del teclado, del mail. Igual yo podría ayudar, pero imagínate si ayudara a absolutamente todas las personas que me dicen, oye, me prestas dinero, me prestas dinero, me prestas dinero, me prestas dinero, es bien difícil, ¿no? Y para eso hay instituciones. Si estás desesperado, o sea, eres de lo más burdo como es una casa de empeño, hasta préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Y más, por ejemplo, en este mail, que de entrada digo, o sea, son cosas bastante logrables, ¿no? ¿Por qué escriben esto y por qué piden ayuda a través de un correo? Lo cual te da hasta desconfianza un poco, ¿no? Soy fulana de tal y he tenido unos malos días, estuvo mi hija enferma. El problema es que gasté mucho y me quedé sin dinero ni para comer. Me acerco a ti porque siempre andas apoyando a la gente. Yo hoy deseo de corazón que confíes en mí y me apoyes. Me llamo fulano de tal, te pido un préstamo de dos mil pesos para pagar mi renta y comprar algo de comida. Te lo regreso en un mes ya que esté mejor económicamente. Por favor, confía en mí. Estoy desesperado, no tengo quien me apoye, si no puedes, no hay problema. Pero no me ignores, no me dejes en visto. Tengo tarjeta Bancomer para que cuando tenga dinero te lo transfiero. Pero por favor, ayúdame y confía en que no te voy a fallar. Solo necesito un poco de ayuda, hermano. Te dejo mi número de tarjeta, si puedes ayudarme, y mi número de celular para platicar, si puedes. Échame la mano. Si tu familia, si amigos te quedan debiendo lana. Así de... Y este es, te lo juro, un ejemplo de muchos. Yo tengo la duda de a cuántas personas les habré enviado. Exacto. A cuántas personas le... O sea, este es también otra forma de talonear, ¿no? No conocemos al típico vecino que siempre... Oye, présteme 10 pesitos. Oye, no tienes 20 pesos. Oye, no tienes 100 pesos. Y así, para comer y para rentar. Pues ponte a chingarle, cabrón, ¿no? ¿Cuánto te puede costar, neta? Neta. ¿Cuánto trabajo te puede costar ganarte 2,000 pesos? Mucho esfuerzo, pero es totalmente lograble. Si trabajas como... Me desesperan cañón los homeless de Estados Unidos, ¿no? Que, güey, es así de mi edad para abajo. O sea, yo sería un homeless muy anciano. Pero todos los 30 añeros de 20 años, güey. Completos. Sí, tengo hambre, da mi dinero. Güey, o sea, hasta de viene viene. Neta, sacas esa lana. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier súper, empacando la despesa. Lo que sea. O sea, cada quien vive su propio infierno, me queda claro. Cada quien tiene sus propios problemas. Cada quien le da importancia a cosas. Mi mensaje es para pedirte ayuda. Hace un año ya casi comenzó mis problemas con mi nariz. El cual me ha estado impidiendo respirar bien. Y necesito realizarme una operación de nariz. Mira, realmente no tengo a nadie a quien me pueda ayudar a solventar este gasto. Llevo así casi un año. Así te pido por favor que me ayudes. Que eres buena persona. En verdad me siento ya desesperado. No es ninguna mentira. Lo que estoy buscando puedes comprobar tú mismo si gustas acompañarme al médico. No tengo nada para consultas. El otorrino sale muy cara. En verdad me ayudas, te lo juro. Te pago todo. Soy papá y estoy sacándolo adelante. Y quiero estar bien para ella. Ayúdame por favor. Me siento desesperado. ¿Cuántas personas conoces con problemas de respiración de nariz? Tú. Soy yo. ¿Y puedes vivir? Hay personas que buscan el pretexto para hacerse la cirugía estética. O simplemente gente que no respira bien y que ronca. Puta, ¿cuántas roncas? O sea, todas las personas que roncan tienen problemas respiratorios. ¿Y tienes dinero para eso? Y perdón, ni siquiera sé dónde viva este compadre. No sé si lo vayan a tomar mal, pero no tengo el tiempo para ir a la consulta de nariz de una persona que me está escribiendo. Prefiero usar ese tiempo para trabajar, para estar con mi familia y con mis hijos. Estoy mal. No, y donde quieras empezar nunca acabas. Exacto. Me encuentro a cada rato pendejos. Así literal. Así sí se los puedo decir. Que dicen, corté con mi novia o con mi esposa. Quiero que regrese conmigo. Y si tú me mandas un saludo o un video, con eso va a regresar. Ahorita lo voy a encontrar. Vas a ver. Luego, me es tan simples y tan ambiguos o escuetos como esto. Oye Alex, pues quiero crecer como youtuber. ¿No podrás darme publicidad a mi canal? Y créeme, me ayudarías mucho. Por favor, ayúdame. Ni siquiera me pone el canal. Y ya lo hemos platicado otras ocasiones. O sea, cuando quieres ser youtuber, cuando quieres ser creador de contenido. Pues bueno, te va a costar trabajo. Te va a costar años para ser trascendente, para que te vean. O sea, literal, no tienes que pedir ayuda. Cuando yo veo un contenido bien chingón que dices, güey, esto lo tiene que ver. Por eso se hacen virales las cosas, ¿no? Obviamente está la parte como morbosa. Pero cuando no está hecho de morbo el video que estás viendo. Pero que es un video que vale la pena. Por eso se viraliza. Porque te interesa ese contenido y lo empiezas a compartir. Aunque no sea famoso esa persona, se va a compartir por el mundo. Y así han comenzado muchos youtubers. Yo puedo hacer la publicidad a un video. Y a lo mejor ya tiene muchas visitas ese video. El problema es que siga teniendo contenido de calidad. Y que continúe así. Denle, si quieren ser youtubers y ser trascendentes. Pues denle, denle, denle. Neseando hasta donde tu pasión y tu talento te lo permita. Otro brother que descubre el hilo negro. Te envío una propuesta de trabajo. Una historia impactante. Basada en hechos reales. La vida de mi padre y el amor por sus hijos. La historia de mi hermano y la búsqueda de su sueño americano. Un relato de amor en familia. Una lucha contra la muerte. Con tus conocidos en la industria del cine. Esta historia podría llegar a las pantallas grandes. Chale, güey. O sea, neta. ¿Quieres ser guionista? Más allá de eso. Estudia, desarrolla el guion. Métete a cine. Y búscate un productor. Yo no soy productor. Si no yo hubiera hecho 20 películas. No, neta. O sea, si tienen un proyecto. Primero, les informo. Ideas hay en un chingo de partes. Y hay muchísimas. Gente que las haga es la diferencia. Y ya con los recursos que tenemos podemos hacerlas. Escribe un libro. Escribe un libro y después te hacen una película. Entonces no necesitas eso. Saquen las palomitas. Alex, ¿qué tal? Soy un fan tuyo. Bueno, del personaje del escorpión. Sinceramente, le hablo para algo fuera de lo común. Y si tú quieres, un poco estúpido. Estoy desesperado. Mi esposa me dejó por problemas básicamente económicos. Quisiera ver si en un video me ayudes a proponerle matrimonio o por lo menos recuperarla. Esto te lo pido de corazón. Estoy muy desesperado. Yo la amo y no sé qué hacer. Espero que puedas ayudarme. Lo agradecería infinitamente. Si tu esposa te dejó porque no estás ganando, varo. No conozco la situación. Tendría que tener mucha más información. Pero así en términos generales, o eres medio huevón. O tu esposa muy interesada. ¿No? Esos son los dos panoramas. ¿Qué te parece? Si dejas de escribir correos electrónicos, te pones a chingar. Ok. Yo soy bien buena onda y tengo un chingo de tiempo. Voy a hacerle un video. Oye, esposa, ex esposa, porque no es esposa. Pero sí es esposa. De fulanito de tal. Te quiere pedir matrimonio. Sigue igual de jodido. No consigue trabajo. No tiene interés en echarle ganas. Pero mira. Consiguió un video mío diciéndote que regresas con él, pilluela. ¿Por qué me echas la responsabilidad de tu... O sea, yo no me veo, neta. Yo no me veo escribiéndole a un famoso, o a un youtuber, o a un lo que sea. Alguien que yo... Lo que sea, güey. Ni que no conozca. Diciéndole. Oye, ¿me mandas un video para que regrese mi esposa conmigo? ¿Le quiero pedir matrimonio? Ya, este, qué bonito. Mi esposa te adora. Ella cumple años el 21. Ojalá le puedas mandar un saludo. Ah, pues eso es distinto. Adrián Sandoval Hernández. Ahí sí voy a decir tu nombre. Saludos a tu esposa. Feliz cumpleaños. Retrasado porque este me lo mandó. Ah, no, en abril del 2013. Ah, no. No, no, en abril. En el 8 de abril. Pues ya se ganó su felicitación. Rapidito, rapidito y al grano. Pulonito de tal. Alex, ¿tendrás 500 pesitos que me prestes? Te pago 100 por semana. Estoy trabajando, pero me quedo sin dinero. O si hay alguna otra forma de pagarle, lo hago. Y tenemos también un grupo, algunos amigos youtubers. Nos compartimos mails de personas que nos escriben. Entonces también tengo aquí algunos guardados. Mixto, estimado Alex Montiel y Scorpión. El día de hoy voy a buscar tener una conversación con los dos. Por tu parte, Alex, espero que tengas tiempo libre y no cobres mucho porque solo tengo 350 pesos. Ya que sé que tu tiempo vale mucho. Por ahora no me alcanza para que mi Dios, el Scorpión Dorada, se dará tiempo y convencerá a Alex que también se lo dé. El tema a tratar no puede ser por aquí. Ya que es un asunto especial y espero tu respuesta y a donde me pidas iré. Si una persona random te escribe y te dice, oye, te doy 350 pesos, nos vemos en tal lugar. Sí, imagínate, voy a llegar con una persona desconocida porque me va a dar 350 pesos. Un asunto muy delicado que no puede decirme, pero tú dime, yo llego. Y es muy común, o sea, que me pidan, o sea, que piensen que soy como colocador de talento, ¿no? Oye, quiero ser actor porno, quiero ser actriz porno, quiero ser actor de doblaje. ¿Cómo le hago? Muchas cosas, la verdad es que las platico aquí en el anecdotario, ¿no? Siempre tiene como una moraleja y algún consejo que les puede servir o no. Pues no se pierdan en el anecdotario. Pero si de repente quieres ser actor, pues vente de actuación primera, ¿no? Y cosas así. Y por ejemplo, aquí me escriben. ¿Qué onda? Quisiera convivir contigo un rato o salir en uno de tus videos de Scorpión Albolenta. Y pues criticar a los que se suben contigo. O no sé, soy muy bromista. No sé de dónde saco tanta tarugada. A lo mejor es un genio, güey. Pues ponte a hacer tus videos en lugar. Esperar que yo te lea y que tú me digas que no sabes de dónde sacas tanta tarugada. Y yo diga, ¡ah! Justo lo que estaba esperando. ¿Alguien sepa decir muchas tarugadas? ¿Cómo puedo guardar la identidad de a los youtubers que les escribieron? Hola, saludos. Soy un hombre de 39 años. Me atrae la idea de ser inyectado ya sea por esta persona o por esta otra persona o por los dos. Que me pusieran agua inyectable. No hace daño. Que me pusieran varias inyecciones. No sé qué les parezca. Estaré loco de mi cabeza. Saludos. También lo compartieron por ahí. Ahí te va. No sé qué hacer. Es que mira, tengo mucho estrés porque mi hermano siempre se enoja porque él quiere jugar en la computadora y se supone que a mí me toca jugar. Y eso me tiene estresada. También porque hay veces que tengo compromisos que ni siquiera aguanto y quisiera morirme. Pensé en suicidarme y no sé qué hacer. ¿Tú qué dices? ¿Qué debería de hacer? O sea, ¿qué le contestas? Pues ve con un psicólogo. O sea, ve si tienes problemas de este tipo. Alguna vez, yo me recuerdo así, cuando apenas empezaron las fanpages, ¿no? Puse mi correo. Y alguien me puso eso. Me puso un rollo así de, me encantan tus videos, no sé qué. Y con mi esposo que no me valora y no sé cuánto. Y contigo, cuando veo tus videos, siento algo bien chido de alegría y que me la paso muy bien. Me desconecto un rato de la realidad que vivo. Y ahí va el pendejo a contestar, güey. Ah, pues muchas gracias, güey. Es un honor para mí que te haya pasado eso cada vez que ves un video. O sea, por lo menos que te desconectes tantito. Está padre. Échale ganas, te mando un abrazo, ¿no? Y se enredó, güey. Y al siguiente correo era, estoy a punto de suicidarme. Te dejo el teléfono de hijo de su puta madre para que le hables y le digas lo que se acaba de perder. Porque solamente tú me valoraste. Incluso este idiota así, güey. Dije, no mames, yo no quiero eso, güey. Yo creo que desde esa vez me traumé y dije, no mameses, güey. O sea, ahora quiere que yo sea emisario de la muerte, ¿no? Este está bonito, pero no manches. Hola, muy buen día, mi estimado Alex Montiel. Soy fulano de tal y mi esposa es fulana de tal. El motivo de nuestro mail es para solicitar que nos hagas el honor de ser el padrino de bautizo de nuestro hijo. Ya que pretendemos celebrar su bautizo en septiembre. Nos gustaría que fueras tú quien lo apadrine. Ya que siempre vemos tus videos. Nuestro hijo está atento a tus videos. Ese es tu hijo. Estás buscando el padrino. O sea, ¿sí sabes que es un padrino? No es alguien que lo mantenga, ¿no? Es alguien que lo guíe. De entrada, lo más burdo es cuando te mueras, ese güey es el que se supone a quien le dejarías a tu hijo. Así de sencillo. A esos padrinos, a esos compadres que elijas, son personas que le dan un consejo que siempre lo van a apoyar. Y que tú confías plenamente en ellos. Si tú no sabes yo las mañas que tengo. Buenas noches, Alex. El motivo de este mensaje es para ver si me podrías hacer el presupuesto de un baby shower. En donde me gustaría que fueras tú el presentador y animador. Duraría aproximadamente dos horas. Como se harán dos baby shower, no sabemos si será en Iztapalapa o en el Estado de México. En Texcoco. Muchas gracias por tanto decirlo. Ahora hago baby shower. ¿Qué vas a hacer, niño, niña? Ahora que le pongan el pañal. ¡Venga! ¿Cómo se llama? La primer leche que da la mamá. ¡Calostro! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? La primer popó que hace un niño. ¡Meconio! ¡Muy bien! Así podría hacerlo, güey. Hay muchos términos bien chingones. Hola, soy cubano. Quisiera ser actor porno. ¿Cómo pudiera contactarlos? Este es mi correo y mi número. Pues no sé, brother. No me dedico a la pornografía, pero... ¿Por qué me escriben a mí? Digo, esto no nada más me llega a mí. Me llega a todo mundo. Pero mi pregunta es... ¿Hay gente que lo traga? ¿Cómo te va? Soy al abogado Peter Phillip. Sé que este mensaje es extraño, pero... Pues el señor Nicolás era mi cliente y falleció y dejó un fondo de herencia de 8.2 millones de euros en el banco aquí en la República de Togo. Después de buscar parientes fallecidos del fondo de herencia, no hay nadie registrado. Como tiene el mismo apellido que tú, quiero aprovechar la oportunidad para presentarte al banco como un pariente cercano real para obtener el fondo de herencia para compartir. Por favor, regrese para recibir más instrucciones, bendiciones. Sinches fraudulentos de... Hay muchísimos que te dicen así. Obviamente te dicen que están en la República de Tongo, en África, en Europa. Y que se murió alguien, que hay una herencia por ahí. Y obviamente después te piden tu cuenta y cosas, ¿no? Tu número secreto y tu trato. Esto sí le pasa a todo mundo. Entonces, porfa, neta, no crean. O sea, que no les quepa ni una sola duda de... ¿Y si es cierto? No, güey. Te están haciendo súper pende. Bueno, muchachos, pues hasta aquí la compartida de algunos. Solamente algunos de los correos que me llegan. Faltan muchos otros, pero son como del estilo, ¿no? Te piden dinero, te piden consejos amorosos, te piden consejos legales, de abogado, etc. O sea, la lección, la moraleja que me gustaría que se quedaran es... Acérquense a las personas adecuadas. Más allá de lo irónico y de lo involuntariamente divertido que me parece leer algunos de esos mails. O sea, no gasten energía en donde no deben. Busquen arreglar sus propios problemas. No esperen a que alguien, que les cae bien en las redes sociales, porque no nada más me escriben a mí, escriben a todo mundo, les resuelva su vida. O sea, si quieres ser un cuate fraudulante, pues síguela intentando y a ver quién te cree. Ponte a chingarle si eres una persona que realmente tienes problemas. Manos a la obra, brother, manos a la obra, amiga. Porque todo mundo tiene pedos, siempre. Todos, todos, todos tenemos problemas. Y tenemos que salir de ellos de alguna u otra forma. Y creo que esta, para mi gusto, a lo mejor si para ti es así, está chido. Pero para mi gusto no es la forma, la manera adecuada. Gracias a todos los que también me escriben, competiciones como mucho más nobles, ¿no? Como que les mande un saludo, como que si puedo ir a una fiesta con ustedes. Eso me honra muchísimo que me tomen en cuenta, que me manden ese tipo de invitaciones y que me hagan parte de proyectos súper chidos. Que piensen en mí, ese siempre se los voy a agradecer y lamentablemente, pues muchas de esas cosas no voy a poder hacerlo. Por lo que les digo, ¿no? Pues estoy, gracias a Dios, trabajando mucho. Y cuando no, aprovecho el estar con mi familia. No lo tome nada mal. Seguramente, de repente encuentro la forma y se me ocurre algo que puede empatar con algo de lo que ustedes me mandan. Y se arma y luego se forma magia. Así que, muchas gracias a ti que eres parte de este canal y que eres parte de estos videos. Y te mando la mejor vibra si estás pasando por algún pedo. Espero que se te resuelva rápidamente. No se te va a resolver solito. Que le eches todas las ganas para que lo puedas resolver de forma correcta. Yo soy Alex Montiel. Si quieres otro anecdotario, ya sabes que acá abajo puedes, en la cajita de comentarios, dejar tu petición. Pásenla chido. Síganme en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.